...y aprenderemos para el próximo año, porque esto no es un piso adecuado, igual que el asfalto, para el caballo. Y a mí me duele igual que es, que aquí hacía lo mejor, pero es que esto no... Esto es como para otro accidente, contra persona más. Es que me parece caro y mono. No sabemos que no la comparten, pero, o sea, ¿usted culpa a alguien? Es que es lo que quiere saber. Gracias.